presentamos huellas un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos buenas tardes a todos los oyentes que cada sábado nos acompañan en este espacio que recoge parte de la vida de nuestros antiguos alumnos en este programa huellas a través de magis 98.3 y todas las redes sociales la emisora del instituto politécnico loyola no importa lo que te hayas prometido a ti mismo la voluntad te llevará a cumplirlo esta semana en huellas una persona que a los 10 años de edad decidió el rumbo que debía dar a su vida y lo cumplió esta semana hablamos con ramón carreño seis estudiantes que compartían juntos los estudios el deporte iniciaron en el y pl estudiamos siempre en grupo éramos 66 estudiantes estudiamos en grupo entonces entre los 6 ambrosio lara roble vinicio lara ramón carreño fausto canelo y abelito y nos dijo ustedes están en capacidad de estudiar en lo yo la gratitud eterna al profesor francisco díaz nosotros nunca dejaremos de agradecerle a francisco díaz por inclusive sus padres se enteraron que ingresaría loyola luego de superar el examen de admisión mi papá y mi mamá se dieron cuenta que yo había tenido loyola después que había pasado el examen de admisión no le dijo nada la necesidad de una cama y recuerdo que yo fui a donde mi papá que trabajaba en la avenida de las américas y le dije que yo necesitaba una cama porque había pasado a estudiar en san cristóbal huellas de nuestra institución el significado de huellas viene dado como una marca o señal que deja el pie o la mano de un ser humano asimismo en la vida vamos dejando una impronta que nos identifica que nos reconoce en la medida en que nuestro camino se hace más largo hemos iniciado un proceso en busca de esas marcas que han dejado a su paso miles de personas con el sello del instituto politécnico loyola trabajo emprendimiento innovación servicio a través de este programa huellas amigos del programa huellas ustedes saben que nosotros hemos recorrido caminamos contactamos conversamos con antiguos alumnos una experiencia extraordinaria porque son personas que su vida ha ido por distintos senderos en esta oportunidad de verdad es un privilegio para nuestro programa para nuestra emisora tener con nosotros a ramón carreño cónsul en la ciudad de frankfurt alemania el centro económico de ese gran país europeo y está con nosotros vamos a conversar con ellos con él es un placer de verdad y ramón que usted nos haya permitido en este breve espacio conversar con usted acerca de su experiencia como antiguo alumno de este instituto politécnico loyola de verdad que le agradecemos eso bien lo primero que yo quiero saber es cómo llega ramón carreño a loyola quien le sugiere a ramón carreño estudiar en el instituto politécnico loyola fíjate nosotros estudiamos en la escuela de pueblecito salome ureña y habíamos como siete estudiantes que hacíamos competencia quién sacaba la mejor nota estudiamos siempre en grupo éramos 66 estudiantes estudiamos en grupo entonces entre los seis siempre había una competencia bueno quién saca la mejor nota y en una ocasión francisco díaz era que daba matemática en octavo grado y nos juntó a los seis ambrosio lara roble vinicio lara ramón carreño fausto canelo y abelito no se reunió no se reunió él en ese año venía a dar clase a loyola y nos dijo ustedes están en capacidad de estudiar en loyola no yo no sabía que existía loyola en realidad en esa época y recuerdo que hicimos una reunión fausto canelo ambrosio lara roble vinicio vinicio israel balbuena también y francisco díaz nos consiguió los formularios los formularios para tomar el examen de admisión porque ya ese año terminaba en cambio y venía a dar clase aquí en miyola todos pasamos el examen de admisión que bien todos los que no lo que nos aminamos israel albuena abelito auto canelo ambrosio lara roble y quienes habla todo lo 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 pasamos el examen de emisión ustedes van a ingresar a primero a octavo a octavo que hay de este octavo de este octavo nada nosotros nunca dejaremos de agradecerle a francisco díaz por esa visión inclusive mi papá y mi mamá se dieron cuenta que yo había tido los llores porque había pasado el examen de admisión no le dijo nada porque en realidad francisco no lo dijo mi padre no iba a venir a los fines de semana cambista él trabajaba en la avenida las américa y y francisco en verdad no convenció en verdad francisco no dio no no nos reunió no dio un consejo porque prácticamente todos veníamos de una de una clase muy humilde muy muy humilde y y francisco dijo mira posiblemente ustedes tienen una oportunidad en la vida estudiando en loyola porque quizá usted también en bachillerato aquí en gambita y quizá sus padres no tendrían los recursos para enviarlo a la universidad pero ustedes por lo menos en loyola salen con una carrera técnica y pueden inclusive costearse los estudios superiores y nosotros entendimos que francisco díaz él nos estaba dando un consejo que podía servir para el futuro y yo puedo asegurar ahora mismo que estaba en lo cierto y por eso nosotros no tenemos que agradecer esa orientación que nos dio ese profesor cuando usted ingresa a ustedes pero en su caso particular que viene ya a estudiar a loyola cómo usted se siente en esta escuela supongo que enorme con relación a la mayoría de nuestras escuelas fíjate pero te voy a dar un te voy a dar una anécdota el primer año yo viajaba yo me quedé aquí en san cristóbal y recuerdo que yo fui a donde mi papá que trabajaba en la avenida de las américa y le dije que yo necesitaba una cama porque había pasado a estudiar en san cristóbal y entonces mi familia no podían en ese entonces costearme los pasajes entonces una hermana mía que enfermera viven con lo nuevo hablé con ella y me dijo no está bien tú te puedes quedar en mi casa y bueno compré una cama sándwich para dormir en la sala pero en verdad no me sentía tan cómodo porque usted sabe cuando no estudiante yo la requería de mucha hora de estudio tenía que acostarse muy temprano porque había que levantarse muy temprano entonces ese año fue un poquito complicado para mí y luego hablé con la ley ley que la ley yo tengo un problema que yo no tengo recursos para para costearme el pasaje principalmente y yo vivo en cambio yo no quiero estar aquí en sanito entonces la ley me dijo bueno vamos a ver si nosotros te ayudamos con crédito educativo pero había que buscar dos fiadores y consigues así entonces fui a cambista hablé con dos profesores que fueron mis profesores le manifesté que ellos tenían un inconveniente que necesitaba para poder seguir estudiando lo yo la necesitaba los recursos porque mi familia no lo tenía y hablé con ellos dijeron si no hay problema nosotros podemos ser tu fiadores lo traje aquí a lo yo la firmamos y gracias a dios me fui a entonces a viajar todos los días de cambista y con con el crédito educativo y lo fin y por ejemplo todas mis vacaciones yo nunca tuve vacaciones todas las vacaciones yo me iba a recoger café a mano matuey para tratar de juntar los chelitos para cuando comience el siguiente año porque mi mamá tenía un pequeño vento brillo mi papá en ese entonces cobraba creo que eran 60 pesos y nosotros somos 10 hijos o sea era una situación muy muy complicada y nada pero primó la voluntad o sea yo me fijé una meta desde que tenía 10 años y bueno si si yo no hago un esfuerzo por mí yo no voy a encontrar mi papá me va a tener una herencia para a los 10 años yo tenía yo tenía una visión o sea yo tenía yo tengo que ser algo en la vida porque yo no puedo esperar que mi papá mi papá no sabe leer ni escribir ni mi mamá tampoco en ese entonces si yo no hago en la vida algo no 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 de mi padre no voy a tenerlo porque no porque no tenía no tener los recursos yo tenía la intención pero no tenía los recursos entonces finalmente no sólo la cama sándwich porque se iba un año solamente un año ya los próximos años ya usted iba y venía si venía pidiendo bolas la mayoría de veces porque el dinero no era suficiente y recuerdo lo que era 60 60 60 pesos mensual que el crédito educativo eran tres mil quinientos solamente el crédito educativo en ese entonces por la carrera entera bien entonces yo le preguntaba de su impresión cuando usted entró la primera vez a esta institución bueno yo dije yo dije guau ya no soy del campo dios mío vengo a eso eso fue eso fue extraordinario la impresión la impresión porque nosotros en cambio está una escuelita uno jugando mangulina pero cuando yo vine aquí y lo primero que encontramos fue a la ley que me espero un hombre muy formal y yo dije guau que yo va a ser como y un hombre que no se reía siempre serio que cambio pero ahí yo tomé una decisión también yo tengo que ser el mejor estudiante este año y conseguir la medalla de conducta ese ese año usted tenía que edad cuando entró eh el diecin no no catorce quince debió tener entre catorce o quince años catorce o quince años entonces consiguió la medalla de conducta en ese año de todo de todo el politécnico y cómo le fue en sus materias porque esa fue la de conducta pero pero las materias tuvo alguna dificultad no no yo siempre pasaba en materia yo no era el mejor estudiante pero yo estudiaba todos los días eh yo posiblemente si tenía examen yo me iba a jugar basquetbol o jugaba béisbol y al otro día venía examinada porque yo tenía un norte que yo por ejemplo llegaba a mi casa inmediatamente iba a la cancha a jugar y luego a estudiar siempre tenía que estudiar siempre todos los días aunque sea dos horas es decir usted no estudiaba por el examen si no usted repasaba cada día no me gustaba estudiar el día antes del examen no no el día antes nunca no ese día relajado jugando basquetbol y posiblemente lectura si hay una de lectura pero matemática nunca pues yo practicaba matemática todos los días entonces nunca iba a estudiar matemática el día antes del examen bien cuénteme de sus profesores de matemática de física en sentido general recuerda alguno así como como que le haya impactado no es para mi nota profesor de matemática yo siempre sacaba buena nota en matemática y un día él tenía un hijo que estudiaba en octavo que estudiaba con nosotros en octavo y el hijo se quemó en un examen ay y yo era el examen era de de treinta y yo saque veintinueve de treinta entonces él me paró y paró al hijo de él y dijo tú ves yo no sé cómo tú siendo el hijo mío ese enano saca veintinueve y tú te quemas pero fue frente a los demás estudiantes y cuál fue la actitud de no mira se quedó tranquilo mira eso es un profesor en verdad los profesores que nosotros tenemos son profesores muy buenos porque nos motivaron nos motivaban uno tenía siempre un reto por eso uno siempre quería ser mejores siempre quería esforzarse sacar buenas notas o sea porque los profesores nos maltrataban nos maltrataban porque inmediatamente por ejemplo un profesor te llamaba la atención así luego te conversaba contigo y te motivaba tú le estás haciendo bien a sí mismo y también si te llamaba la atención buscaba un momento de conversar contigo o sea los profesores nosotros nosotros no sentimos que los profesores eran amigos de nosotros más que profesores amigos estás escuchando Huellas Huellas de nuestra institución el 6 de agosto del año 1952 el Congreso de la República aprobó el acuerdo entre el Estado Dominicano y la Compañía de Jesús desde el inicio de las labores el 28 de octubre del mismo año su dirección ha estado a cargo de los jesuitas Huellas de nuestra institución cuando vengas a nuestra institución te sugerimos que visites el Museo de Biología Padre Julio Cicero tenemos una muestra de la flora y la fauna de todo el país además de colecciones de zoología minerales y rocas haz tu cita ven con tu familia llámanos al 809-528-4010 extensión 3082 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía recuerda cuando visites nuestra institución te esperamos en el Museo de Biología Padre Julio Cicero del Instituto Politécnico Loyola Estás Escuchando Huellas bien y así otra materia otra materia igual que matemática porque se ve que le encantaban las matemáticas otra materia que le encantaba matemática por ejemplo la materia el cultivo cultivo con el profesor Abreu porque al final ¿cuál fue la carrera que usted se graduó de agronomía y las letras historia y eso no tenía mucha no tenía mucha cercanía con las letras no no tanto pero siempre los profesores eran muy buenos y siempre pero la matemática pero ¿hacías su esfuerzo en la materia? yo siempre esa materia toda la materia para mí eran igual porque yo tenía que pasar esa materia y tratar de conseguir lo mejor de esa materia o sea de los profesores porque por ejemplo yo soy agrónomo pero tengo que tengo que tener un conocimiento amplio porque el profesor Cicero siempre nos decía ustedes nosotros no estamos formando agrónomos nosotros somos profesionales ¿a usted le dio clase el profesor Julio Cicero? sí cuéntame un poquito del profesor Julio Cicero ese era un padre para nosotros un consejero el padre Cicero aparte de ser profesor siempre sacaba momentos nosotros siempre sacamos momentos para ir a hablar con el padre Cicero si él estaba en el jardín siempre veíamos y el padre Cicero siempre tenía un consejo para cual para cualquier tema nosotros decimos que el padre Cicero era el consejero de nosotros consejero amigo y el padre Cicero siempre nos decía después que ustedes salgan en la universidad ustedes pueden ir a buscar un título pero ustedes no van a aprender más aprovechen lo que tienen aquí porque ustedes nosotros no queremos preparar un técnico específico nosotros queremos preparar profesionales que cuando salgan de los YOLA puedan ejercer cualquier tipo de funciones y estarán en capacidad de aprender rápido y bien lo que no saben nosotros lo que estamos preparando es a ustedes de una manera que su desenvolvimiento en la sociedad sea un ente de desarrollo para el mismo país ¿Usted tuvo la oportunidad de recibir clases del profesor Marcano? Sí botánica Cuénteme del profesor Marcano El profesor Marcano siempre era un profesor que estaba muy preocupado porque nosotros conozcamos lo que era la flora y la fauna de nuestro país y siempre nos ponía tareas importantísimas por ejemplo recolectar especies de plantas yo en Cambita vivía siempre buscando plantas para el corregir para los nombres los tipos de plantas y los nombres y todos esos nombres para aprenderse eso era eso sí era un problema grande porque nosotros tenemos a veces yo venía en la guagua repitiendo repitiendo esos nombres porque tenía una clase como Marcano y nunca y nunca consiguió a una persona que le dijera en la guagua pero quiero que tú te repitieras sí que me decían pero usted se va muy de loco porque había choferes que eran amigos ya de nosotros y veníamos Fausto como lo decíamos que viajamos siempre juntos siempre juntos decía Faka cuál es el nombre científico de aquí planta y yo le decía así veníamos en el camino para cuando nos encontremos con Cicero porque todos los días Cicero tenía llamaba a un estudiante para preguntarle algún tipo de nombre de planta nombre latino ahí está cuénteme de sus compañeros esos compañeros que hace un tiempo estuvieron con usted aquí en el Instituto Politécnico Cicero Loyola en el momento presente mantienen el contacto se llaman se ven sí básicamente con lo que vivimos aquí en San Cristóbal tenemos comunicación permanente soy compadre de uno de ellos hay otros que con mis hermanos porque crecimos juntos Fausto Canelo crecimos juntos y siempre hemos estado hemos estado vinculados prácticamente nuestro pueblo nos dice que somos hermanos porque siempre nos tratamos como hermanos a los demás por ejemplo que están en el exterior muchas veces nos comunicamos por Facebook o Whatsapp y te voy a dar un dato el próximo domingo tenemos un encuentro de los agrónomos de nuestra promoción 85-86 que ahí yo tengo por ejemplo hay dos o tres que tengo 32 años que no lo veo y se van a juntar imagínate 32 años sin verse cuénteme algo Ramón para usted que cosas le enseñó el Politécnico Loyola que en el correr de su vida siempre las recuerda y siempre las pone en práctica fíjate la honestidad y la la formación o sea la formación moral o sea porque aquí por ejemplo el comportamiento que debe tener una persona en la calle en la hora por ejemplo cuando nosotros en la otra comunidad por ejemplo Lali precisamente nos decía mira ustedes tienen que darle prestigio a esta institución en su barrio en su pueblo deben comportarse como un estudiante de Loyola un estudiante de Loyola no puede andar por ahí de bar en bar haciendo cosas que no son que no son correctas o sea que aquí le exigían en la institución el comportamiento que tiene que que tiene que tener ese estudiante en su en su comunidad o sea porque Lali inclusive se daba cuenta cuando un estudiante tenía un mal comportamiento en la porque se manifiesta en el aula también nosotros había mucho inconveniente a veces con estudiantes y esos estudiantes iban iban saliendo porque había un colador muy fuerte aquí en esa época nosotros por ejemplo empezamos 60 y terminamos 23 porque se agregaron se agregaron varios en el camino comenzaron 60 terminamos 23 se agregaron 2 o sea que éramos 21 los demás fueron quedando en el camino cuando Ramón Carreño termina en el Politécnico Loyola donde continúa sus estudios fíjate nosotros nos fuimos comenzamos a trabajar en agricultura nuestro primer trabajo fue como contraparte del gobierno dominicano en el programa de cooperación técnico alemana GTZ en lo que son los bloques de cacocultores nosotros asesoramos a los agricultores productores de cacao en Yamazá luego pasamos duramos poco tiempo en el Instituto Agrario Dominicano y luego continuamos en agricultura y luego nos enviaron a España hace una especialidad en desarrollo rural extensión agrícola y desarrollo rural y luego estudiando derecho también porque también se hizo abogado estoy estudiando derecho en este momento bien en la actualidad Ramón Carreño es cónsul en una ciudad muy importante el centro económico de Alemania ¿cómo llega así rápidamente? ¿cómo llega Ramón Carreño a ser el cónsul nuestro en la ciudad de Frankfurt? Sí, fíjate nosotros tenemos ya una carrera a nivel consular nosotros primero fuimos vice cónsul en Suiza luego pasamos como cónsul general en la República Checa donde duramos 10 años y luego el presidente licenciado Danilo Medina nos designó como cónsul general en Frankfurt en realidad nosotros la designación en Frankfurt no fue consultada con nosotros más bien el presidente determinó que yo debía pasar a Frankfurt y ahí estamos y tenemos ya un año un año y medio trabajando en Frankfurt ¿cómo cómo cómo los dominicanos que están en Frankfurt y pueden recibir como el impacto de su trabajo allá y también lo que estamos aquí es decir ¿qué cosa usted puede hacer allá por los dominicanos que están en Frankfurt en Alemania como que se refleje de manera positiva en el país? Sí, mira nosotros en nuestro trabajo siempre nosotros en las diferentes posiciones que hemos tenido en el área consular nosotros siempre aplicamos varios tipos de diplomacia nosotros ahora mismo en Frankfurt estamos realizando varios tipos de diplomacia una diplomacia cultural para dar a conocer la cultura nuestra en nuestra jurisdicción una diplomacia social y comunitaria esta diplomacia social y comunitaria para atender la ansiedad de la comunidad dominicana de diáspora porque el señor presidente Danilo Medina en el primer foro de diplomacia fue muy enfático en que los consulados y las embajadas deben estar vinculados deben vincular en las acciones en los programas y proyectos de la comunidad porque cada dominicano que vive en el exterior es un embajador de la República Dominicana cada cosa mala que hace un dominicano se refleja en la República Dominicana pero también cada acción es buena que hace un dominicano se refleja también en la República Dominicana entonces nosotros tenemos muy enfocado muy claro el trabajo que tenemos que hacer con la diápora dominicana por eso creamos un departamento que trabaja directamente con la diápora que es el departamento social y comunidad en ese departamento nosotros le damos acompañamiento a los dominicanos que tienen problemas con el idioma a oficinas públicas y privadas pero también le damos asesoramiento en la parte jurídica porque a veces hay dominicanos que emigran y no saben bien la ley de ese país entonces en ese sentido nosotros orientamos ahí tenemos una vicecónsul para ese trabajo específicamente nosotros también desarrollamos una diplomacia educativa porque nosotros entendemos que nosotros que estamos representando en nuestro país todas las cosas todos los avances en el área educativa que podamos concretizar debemos hacer las acciones de lugar por eso estamos aquí hoy en Loyola porque nosotros queremos como estamos en Frankfurt establecer el contacto y alianza entre las universidades de nuestra jurisdicción y las universidades dominicanas en este caso con el Politécnico Loyola también desarrollamos una diplomacia comercial como tú sabes que el comercio nosotros tenemos que promocionar lo que son las inversiones y también las exportaciones de los productos dominicanos en ese sentido ahora mismo la presencia de Mario Morales se enmarca en esa estrategia porque nosotros queremos como el presidente declaró este año 2018 como el año para el fomento de las exportaciones nosotros queremos establecer una estrategia comunicacional para que los alemanes conozcan los productos disponibles que puedan ser puedan accesar al mercado alemán porque en Alemania básicamente conocen a la República Dominicana por el turismo pero nosotros decimos que la República Dominicana es algo más que turismo nosotros tenemos buenas montañas nosotros tenemos la gente o sea la mayor riqueza que tiene la República Dominicana la gente nosotros queremos queremos dar a conocer a la República Dominicana de una manera global no solamente del turismo por ejemplo con nuestros aguacates claro nosotros 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 entendemos que por ejemplo el mango aguacate porque tenemos allí el ron no hay problema el ron y el tabaco están pero otros productos que pueden ser competitivos en Europa principalmente en Alemania en eso ya estamos trabajando excelente finalmente Ramón de verdad agradecerle este momentito que estuvo con nosotros contándonos esa experiencia mientras fue estudiante y ahora esta segunda parte ya un servidor público como es usted desde su posición de consul en Frankfurt entonces esos aportes que puede también hacer a nuestro país y a la institución que le acogió hace muchos años yo quiero dar un dato por ejemplo en nuestro consulado yo no sé lo demás pero yo tengo un código de ética laboral y está en la página o sea todos los empleados que trabajan conmigo tienen que hay un procedimiento y una norma que nosotros exigimos que se cumpla o sea porque nosotros entendemos que como servidores públicos nosotros tenemos que dar cuenta de nuestras acciones y también darnos cuenta que si el Estado dominicano paga en dólares que es bastante nosotros debemos ser un ente de servicio que aporte a la economía no que seamos un ente de gasto para el país sino un ente para el desarrollo del país por eso nosotros entendemos que la formación que recibimos en los YOLA la debemos poner en la práctica en las funciones que ejercemos porque por ejemplo si un estudiante si un egresado hace una cosa mala tiene que pensar también que le está haciendo eso a la institución donde estudió cuando uno sale ya de la institución tiene que estar presente que hay una institución que fuera forjadora que le debe fidelidad eso nunca un egresado puede olvidar que le debe fidelidad a la institución que lo formó porque en esta institución nosotros fuimos formados lo que somos hoy es el resultado de todo el esfuerzo de los profesores de esta institución Estás escuchando Huellas Nos vemos la próxima semana en otra historia en otra Huellas Buenas tardes Hemos presentado Huellas un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos Magis te escucha Llámanos 809-528-1357 o comparte tus comentarios en WhatsApp 829-806-9830 Magis 98.3 FM Educativa y Romántica ¡Gracias!